Hasta hace poco, los ingredientes eran legibles, las fragancias eran reales, los productos de limpieza eran seguros y el queso era queso. Así es, los productos fueron alguna vez productos de la naturaleza. Pero en el último siglo, industria tras industria, reemplazó lo natural por lo sintético y la pureza por las ganancias. ¿Qué significa esto para tu salud? Hay gran preocupación por los riesgos de una sobrecarga de toxinas. En general, el cuerpo está adaptado para filtrar y desechar las toxinas, lo cual es importante, pues es muy difícil evadir la mayoría de las toxinas. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para filtrar y desechar toxinas. Aunque no puedas controlar la exposición diaria a las toxinas de tu entorno, sí puedes evitar consumir las toxinas que se encuentran en los cajones de tu casa. De hecho, los estudios han encontrado que tan solo un rocío de un ambientador libera cientos de contaminantes. Muchos perfumes y colonias contienen feftalatos, una sustancia que los científicos han relacionado con problemas reproductivos y de desarrollo. La mayoría de los productos para la limpieza del hogar deberían venir con un traje de protección. Esto no ha sido siempre así. Y no debería serlo. Los productos puros y efectivos que nos traen lo mejor de la naturaleza sí existen. Elegirlos está en tus manos. Doterra. Persigue lo que es puro.